¡Suscríbete al canal! Que no se queden ahí, los niños tienen que ir acompañados de trabajo, de disciplina y de mucha alegría también, así que les mando un abrazo en un grupo especial y seguimos en sintonía. ¡Ah! A través del Twitter, el Twitter es ArroaMauroCastillo y el de Spokits, ¿cuál es? ArroaSpokits. Bueno, Spokits Colombia, bueno, súper chévere, bueno, por ahí nos vemos entonces y nos hablamos. ¡Saludos especial!